Hola, mi nombre es José Enríquez, soy director y fundador de Latinos en Action. Planeando tu futuro es algo necesario, especialmente en esta etapa de tu vida, especialmente si buscas tu carrera. ¿Pero dónde podemos hacer esto? En utahfeatures.org. Es algo gratuito en la red que te ayuda con tu colegio, te ayuda también a buscar tu carrera y explorar profesiones y becas y mucho más. Empieza ahora con utahfeatures.org. Gracias por ver el video.